La gozadera es un podcast de euforia. Hawaia, bienvenido al podcast de La Gozadera con los tuños de entretenimiento. Escucha los temas más picantes, divertidos e ingeniosos para hacer de tu día una gozadera total. Disfruta del podcast con más ritmo, el podcast de La Gozadera. ¡Vamos a darle esta vaina! ¿Ustedes hicieron los taxos ya? Yo los hago el fin de semana. ¿Está bien? ¿Boca? Yo los llevo y todavía no me lo he entregado. ¿Todo bien? Estoy preocupado, sí, pero... Si no va acá, ¿eh? No, yo fui ayer ya. Me faltaron unas cuantas cosas que tengo que llevarla. Pero tú sabes que eso se va a tardar. El dinero se tarda. Dicen que sí, que ellos están tardando mucho. ¿Por qué no hay cuarto? Pues fíjate. Báilenlo a todos para allá, para la guerra. Prepárense porque a partir del 16 llega el reembolso de La Gozadera. ¡No! ¿Cómo así? ¿Cómo así? Bien fácil, vas a tener oportunidad. O sea, dos oportunidades de ganar 250 dólares diario aquí en La Gozadera. ¡Sí! Sí, solamente escuchando. ¡Ay, me encanta! ¿Y puedo participar? ¿Nosotros estamos escuchando? ¿Nosotros también participamos? Sí, pero nosotros estamos escuchando acá. Y es para los que están allá. Vengo ahora, voy para allá. A ver cómo se oye de allí. Eso, caen bien. ¿Dos 50? ¿Qué qué? Bien. Uy, pendiente. Bien. Próximo jueves 16 comenzamos con eso. Bueno, se declaró no culpable de Chinaguacate. Ayer, pues, había mucha expectativa de protestas, de marchas, de tiroteos, quebrando cristales y eso, pero no pasó nada. Todo estuvo tranquilo. E incluso estaban diciendo que no recibió el apoyo que había recibido anteriormente en los llamados que él hacía, pero todo tranquilo. La ciudad, par de carteles, por ahí, comentarios. Eso está bien, que no haya mucha gente de él hacia el boroto, porque así probamos que él no tuvo nada que ver con lo del Capitolio. Ay, no, chis. La gente no le hace caso. Si eso te hace sentir bien, está muy bueno. Exacto. Pero tú sabes qué, estuvimos hablando fuera del aire, digo, al aire también lo mencionamos hace un par de semanas atrás, de que Chino, pues, la prensa no le dio tanto a esto, ¿te acuerdas? Que anteriormente enseñaban en la gente, en la calle, con los cartelones. Esta vez como que todo estuvo mostrando nada más lo que pasaba inside. Exacto. Sí, yo creo que como se ha pronosticado, va a ser algo largo. De hecho, va a ser tan largo que él puede seguir su campaña, de hecho, puede hasta ganar. Sí, sí. Y esto no le impide nada. Yo creo que por eso ya la gente le ha estado bajando, porque realmente es un círculo que se ha formado. Sí. Toda la prensa, todas las redes sociales, todo el mundo hablando de Trump. ¿Quién se lo que quería? Oye, él se goza todo eso. Vamos a darle play a lo que dijo anoche desde su residencia en la Florida. Esta no hay caso. Bueno, bueno. Virtualmente todos, pero es mucho peor que eso, porque él sabía que no había estado el caso. Es por eso que la semana pasada, él deslizó por un mes, y luego de repente tomó eso de vuelta. Ahí está. Y por este ridículo... Bueno, bueno. Ahora, 34 delitos. Sí. ¿Cómo va a solucionar esto Donald Trump? Bueno. Él sale, él sale. Dicen los abogados que esto es totalmente político, que ellos no le van a hacer caso a eso. Pero nada, ustedes hablaron ahora mismo y te dijeron que a él le gusta todo esto. Pues fíjense en que le gusta llamar la atención. Que antes de llegar aquí, él agarró su jet, el Boeing que él tiene, lo metieron a un taller de esos, obviamente, de aviones, y lo mandó a pintar. Dijo, no, 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 yo tengo que mandar a pintar esto, hay que hacer un retoque. Las letras de Trump. Sí, otra vez. Que se vean bien. Sí, fíjate, porque él sabía que al llegar aquí los helicópteros, todo el mundo iba a estar... Oye, pero desde que se fue de aquí hasta que llegó allá... Sí, cuando él venía de allá para acá, hacían días que el jet, el avión, había salido de pintarse. Le encanta la atención. Ahora, si esto es una persecución política, es una de las mejores en la historia. Porque según, según he estado escudriñando, pellizcando informaciones por ahí. Escudriñando. El fiscal, el que está a cargo del cargo, dicen que él podría estar aspirando a la presidencia. No. Después de este término. O sea, que él está haciendo su basecita de ahora, porque tú sabes que si él llega a una campaña con ese fortafolio, ese gordo, yo me estoy preso a... O sea, todo el mundo va a decir, ah, pero este tipo, ¿este es el qué? Y es posible que esto sea parte del orquestaje. Oye, eso. Para que tú veas. Y de hecho, pidieron una prórroga para que el juicio se vuelva a dar en 2024, en enero, pero el juez Merchan se negó. Colombiano, el colombiano dijo, no, 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 hasta primavera y voy a pensarlo. Exacto. Y le digo así, el colombiano. Va a parar, va a parar. Si te pones talones. No, 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 que qué, muchacho. Él dijo, yo voy a cobrarme una bandeja paisa, ahora me hablan de eso mío. No pares de reír y sigue disfrutando del podcast de La Gozadera. Suscríbete ya y podrás escuchar todo el ritmo de nuestros episodios. Y ahora regresamos con toda la diversión y ritmo del podcast de La Gozadera. ¡Vamos, Marge! ¡Vamos! ¡Se vele! Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Par de cositas, tremendo susto que pasó este empleado. Y no tan solo susto, sino que también perdió su trabajo. No. Yo no creo que lo dice intencionalmente. Tú sabes que hay veces que uno... Estamos hablando de un arma de fuego. Vamos a llamarlo de esa manera. Hay veces que la gente, pues, sin querer, deja el arma de fuego en una mochila. Sí, eso pasa, ¿no? ¿Cómo que sin querer? Explícame, exacto. Es una maleta, sin querer. ¿Cómo que sin querer? Se van para el aeropuerto, se olvidaron. ¡Ay, la pistolita estaba ahí! No. Sí, puede ser que pase. ¿Sabes qué pasa? Este hombre del aeropuerto de New Orleans estaba bajo arresto después de que intentó llevar un arma cargada al trabajo. ¡Ay! El TSA detuvo a este hombre con una pistola de 9 milímetros en su mochila. ¿Ves lo que te digo? En su mochila. En el terminal C. Las autoridades fueron alertadas y confiscaron el arma. Dejaron saber que él era empleado de una empresa que trabaja para el aeropuerto. Desde entonces le quitaron la placa de empleado y ya no. Pues, obviamente, pertenece a esta compañía. Tú sabes que la multa por llevar un arma de fuego a un punto de control del TSA es de hasta 15 mil dólares. ¡Uy, papacito! Ahí ya te duele. Ya te duele. Ahora el tipo, pues, enfrenta... Podría enfrentar esta multa. Además, pues, perdió su trabajo. ¿Y cuál es que usa el dio? No dice. Porque a mí no me van a decir que se le olvidó ahí. ¿Pudo ver? Sí. No, no, no. ¿Por qué no? No se lo he olvidado. Señor, que yo tengo mi mochila. Ajá. Una de algunos otros disparates, USB, cable, audífono, la computadora. Esa es mi mochila de trabajo. Ok. Si tuviera una pistola, yo la tuviera guardada en un lugar seguro en la casa. Claro. No tengo que ponerla en un sitio si no la voy a usar. Exacto. No me la llevo. Al trabajo usted no mete cosas así que usted no sabía que estaba ahí. Exacto. Que deje su excusa. Señores, como está el crimen, como está la gente, como está la gente que se pone loca y empieza a disparar y vaina. Sí, sí, sí. No podemos venir con jueguito. Usted tendría esa pistola ahí. ¿Sabrá Dios quién le habló mal en el trabajo? No, chico. Está hecho una película, vale. Ya tú disfrazaste todo. Un por ejemplo, un por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo. Por ejemplo. Sí. Si aquí hubiera gente que tuviera armas en su casa. Sí. La tiene quizá en una cajita o guardada. O sea, no va a venir aquí un DJ y dice, no, que se confundió, pues saca a los jefos. No, señor. Aquí usted no trae pistola. Bueno, pero tratándose de que estaba en una mochila, tal vez él estaba haciendo algo el día antes. Sí, fue a tirar tiro. A tirar. Sí, eso pasa. No pasa, eso pasa. O sea, usted sale a tirar tiro y que usted iba a llevar un bicocho. Usted llega a su casa, la limpia. Y la guarda, exacto. Y guarda eso donde estaba. Sí. Usted va a andar con ese hoja pólvora encima. No, está casi que dice. ¿Qué no? Si tú llevas un arma en una mochila, es porque la vas a usar. No, hombre, no. Es así de fácil. Sí, porque, oye, no, mira, cuando tú eres una manta de las armas, primero, el arma va bien protegida, como lo dijo Chino, en una caja o en un estuche, llevas la munición y llevas las miras para utilizarla. Sí, pero una cosa es que tú la tengas en la mochila y otra cosa es que tú la tengas encima cargada, sobada, ya es otra cosa. Pero estaba cargada. Y otra cosa es que tú no puedes ser tan bruto sabiendo que van a pasar esa mochila por las máquinas del TSE y tú siendo empleado, conociendo lo que está pasando en el aeropuerto. Por eso es que digo que el tipo se olvidó. Tal vez es lo que vas a usar. Pero tú estás con nosotros, tú estás defendiendo. Te miraste ahí. Yo estoy haciendo el show. El abogado del diablo, estoy defendiendo a todo el mundo. Estoy hablando como un oyente, tal vez, piensa. Oye, pero es verdad lo que dijo Chino. ¿Qué es verdad? Tal vez que le iba a usar ahí en el trabajo porque alguien le habló feo. Claro. Quizá él tenía planes de entrar quizá por otro lado y se le complicó. Se le olvidó, ahí sí se le olvidó, claro. No vamos a ganar bucas, vamos mejor a hablar con Francisca, que está en la línea de despierta, América, Francisca, Pancha, buenos días, Panchita. Hola, mami. Ahí se fue, Pancha. Se fue. Ay. ¿Qué no le gusta que le digan Pancha? Sí. El Francisco Lachapel. Ok, ahora sí. Me he caído. Sí. Aquí está. Buenos días. Lo importante es levantarse. Buenos días. Ya lo sabes. ¿Qué tienen hoy en el show? Muchos de esos. Bueno, está un poquito cargadito porque vamos a hablar de este juicio histórico en contra de Donald Trump. ¿Cuáles serían las consecuencias que él enfrentaría? Y como ustedes saben, ya se ha declarado no culpable. Pero bueno, toda la atención del país a nivel político está puesta en eso y aquí les damos a ustedes todos los detalles. Entonces, por otro lado, Andrés García, saben que ya, bueno, partió de este mundo 81 años y ha muerto Andrés García. El día de hoy vamos a estar desde Acapulco con todo lo relacionado a la despedida que le hacen a este galán de galanes, a este rey del cine y de la televisión. Y para no abrumarlos mucho, vamos a ir hacia Inglaterra porque se supone que creo, creo, creo que Meghan Markle y el príncipe Harry podrían ir a la coronación del rey Carlos III este 6 de mayo. Sale la invitación también, pero hay que ver si en efecto esto ocurrirá porque ustedes saben que ellos están en problemas. Y nadie quería ir a esa coronación. Ellos se han puesto a hablar como locos. Perdieron como rating ya. Yo creo, pero por eso es que creo que sí necesitan a Meghan y a Harry, pero ya veremos ya veremos qué va a pasar esto y muchísimo más tenemos para ustedes preparados aquí en Despierta América, los esperamos. ¡Eso, pancha! ¡Te queremos, pancha, te queremos! ¡Te queremos, pancha, pancha! ¡Plancha con cuatro, plancha! ¿Quién dice amén? Llega Evangelina de los Santos al podcast de La Gozadera con los chismes más picantes del momento. ¡Aquí llega Evangelina de los Santos! ¡Adelante, adelante! ¡Qué guapa! ¡Qué chulita! ¡Aguanta! ¡Ya se fue! ¡Aquí ya llegó! ¡Aquí ya llegó! ¡La Matatana! ¡Aquí ya llegó! ¡La Toleta! ¡Aquí ya llegó! ¡La Mayimba! ¡La Toruntontona! ¡La Bayalde! ¡Qué fue! ¡Qué no tengo! ¡Este es para ustedes para que se lo gocen! ¡Señores, mis hermanos, bendito sea el nombre de Dios! ¡Amén! ¡En esta semana de reflexión, santo eres, Señor! ¡Te adoramos, te alabamos, te bendecimos! ¿Quién dice amén? ¡Amén! ¡Quién dice aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo, Señor, bendíselas! ¡Aquí ya la con dulce de esta semana! ¡Uy, y sábado! ¡Con galletitas! ¡Sí, no, no! ¡Qué rico! ¡Señores, ustedes van a la iglesia esta semana! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo invito, lo invito a mi templo! ¡Vayan! ¡Vamos para allá! ¡Esta semana es gratis! ¡Qué bueno! ¡La palabra del Señor es totalmente gratis! ¡Pero solo esta semana! Podemos sin dar propina, ¿verdad? Allá no se da propina. ¿Qué es eso? ¡Qué bien! ¡Ofrendas al Señor! ¡Ofrendas! ¡Y no son para mí! ¡Son para la iglesia! Oye, pero en esta época del año es donde no se pide ofrenda. Porque, pues, estamos en la Santa. ¡Doble, doble! ¡Es doble! ¡Meñora, hay que comprar los disfraces para la procesión, para el acto y las obras que hacemos! ¡Ay, bueno, bueno! ¡Oh, pero hay que pagarle al actor que hace el papel de Jesucristo! ¡Pero qué es que haga algo por... Que usualmente, usualmente, el que contratamos no es de la iglesia. ¡Ay! Es un delincuente, eso, pero ¿qué se parece? ¡Ay, ay, ay! ¡Evangelito, usted anda bien montado, oye! ¡Ese! ¡Eso es de la iglesia! ¡Eso es de la iglesia! Yo creo que hay trucos para eso. No hay que estar hablando... ¡Cállense! Señores... ¿Qué pongo, qué pongo? Estamos apenados. Murió un dominicano, nacido en Puerto Plata, República Dominicana, llevado a México chiquititito, en donde hizo su carrera y se hizo multifamoso. A los 81 años murió Andrés García, actor de cine y televisión. Dicen que es uno de los hombres que más gozó su vida. Ya lo saben. Ese señor... Ni el señor que hacía lechones allá en Guaynabo, allá en Puerto Rico, ha ensaltado tantas. Creo que hay una competencia entre Julio Iglesias y él. Sí, ¿verdad? Ese tipo vivió su vida al máximo y lamentablemente ya padecía de unos achaques y ya venció. Se rindió, así que en paz descanse. Andrés García. Bueno, que esta versión... Todo el mundo ayer, Evangelina, todo el mundo ayer tirando fotos de Andrés. Señores, ¿por qué la gente se pone con esa estupidez en las redes sociales? A subir fotos con Andrés García, como que lo conocían, y a decir, cuánto te extrañaré. Recuerdo cuando nos tomamos esa foto. Señores, él no va a leer esos posts. Él no va a leer esa vaina. Dejense de estupideces. Ay, santo. Señores, Anuer AA, por fin, parece que al encontrarse con su hijita, la Cataleya, la hija de Yarín, la más barrial, esto lo hizo aclararse la mente y está aceptando la paternidad de la hija de la colombiana. Que esa se ha puesto muy chimosa. Eso ha dado un media tour. Le ganó usted. O por ese muchacho ha dado más entrevistas que Karol G. Pero logró lo que quería, logró lo que quería. Aseguró su futuro. No fue ella. Entonces, él la desmiente. Él dice, no es como ella dice, que teníamos cuatro o cinco meses de amores y nada de eso. No, señor. Yo estaba un año soltero y con ella estuve como unos cuatro o cinco minutos y se dio la niña. Que deje de decir que éramos novios. Eso nada más duro. Sí, por eso yo no estaba seguro, pero ya. La niña es mía y no embromen más. Me quedó bien. Señor, el debut. ¿De quién? El debut. ¿Y eso? Señores, atención, DJ Adoni. Tírale, tírale. Ajá, quién más, quién más. DJ Chulomix. Díaz, diablo. DJ, ¿cómo es que se llama? Pereira. Ay, Pereira. DJ Anthony Ray. Ay, ay. Cris Mambo, Cris Mambo. DJ Cris Mambo. Cris Mambo es un señor que viene aquí como de dos plantas. Sí, él es. Parece americano. Sí, sí. Sí, que tiene la cabeza como una papa. Yo sé cuál. Ey, vamos, vamos. ¿Qué pasó con los DJs? ¿Qué pasó? Que se cuiden porque ya va a ser su lanzamiento en la Ciudad de México. DJ Bozo. ¿Qué? Explícame. DJ Bozo. DJ Bozo. ¿Qué es eso? Laura Bozo. No, no. Ahí se presentó ya, ya se presentó. Ya, sí, ya tiene todo un itinerario ya preparado por todo DF en México. DJ Bozo atacando. Tú sabes que, Evangelina, vi una foto. Oye, la gente, la fila le daba la vuelta al building completo para ver a esta DJ. Señores, pero esperemos que ya no se ponga como algunas DJs que se ponen sexy. Sí. Ahí no hay nada que buscar. Ahí no hay nada que buscar. Bueno, es el segundo trabajo que consigue Laura Bozo fuera de la televisión. Qué bueno, qué bueno. Porque ella consiguió un contrato multinacional para una bebida de veneno. Ella es la carátula. Con los brazos cruzados. Veneno de rata. Bueno, así que, señor, ¿cómo se llama el del pelito de escoba de aquí? ¿Quién es ese? ¿Quién fue? No, no, el que es jefe de usted, de pelito de escoba. Anul, Anul. Sí, si está buscando DJ, ahí tiene DJ Bozo. Cualquier turnito que tenga. Ahí hay rating de DJ Bozo. Sí, DJ Bozo. Si buscas una opinión, no somos los mejores consejeros. Gózala toda en el podcast de La Gozadera. Sigue escuchando las historias más insólitas y divertidas en el podcast de La Gozadera. El podcast más pegado. Señores, señores, no se pongan de charlatanes. ¿Qué pasó? Esta semana a tener intimidad con sus parejas. Sexo. O sea, no hay como comer carne por ninguna parte. Ningún tipo de carne. Yo creo que a eso es que se refieren con no comer carne semana sana. ¿Crees? Y a ese tipo. ¿Tú crees que por eso la hago? Es el tipo. Digo, yo desde pequeño he escuchado que el que tiene sexo semana santa, o específicamente el viernes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se queda pegado. Se queda pegado. No, eso no es cierto. Por lo menos hasta el domingo. Sí. Y si tú haces algo con la boca, te quedas así. No. Un cabrita, asombrado. Sí. Esas son una de las tantas ideas que circulan sobre esta semana santa. Leyenda urbana. En mi barrio se decía, no se puede bañar nadie a las 12 del mediodía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque supuestamente salía sangre por la pluma. ¿Eso es serio? ¿Y no hiciste la prueba alguna vez? Nunca. No me atreví porque era chamaquito. Yo no quería asustarme de esa manera. Pues tú sabes que, como dice Chino, aparentemente Dios puede castigar a las parejas que hagan este tipo de cosas, especialmente durante esta fecha. Ay, mi madre. Pero hay algo bien interesante y es lo que dicen los doctores sobre esto. Takashi, tienes la información ahí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué dicen los médicos sobre esto? Bueno, mira, de hecho dice que muchos han investigado de que esta posibilidad sí exista porque puede haber algún problema físico o psicológico producido por la mujer después de tener el acto sexual en el que esta situación en algunas mujeres es un ajuste emoción, desajuste emocional que va a hacer que la vagina se contraiga tanto, 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 que el momento en que el pene quiera salir no se pueda. ¿Le hace un nudo? No, no se pueda. Lo que hace es que crea una contracción sostenida y que sea muy difícil de sacarlo. Entonces ahí queda el término de que sí, se quedan como pegados. Sí, pero no necesariamente en Semana Santa. Esto puede ocurrir en cualquier lapso de vida. Pero cuando viene a ver esto le pasó a alguien en Semana Santa y el rumor, el tabú cogió fuerza. Sí, porque a cualquiera le puede pasar cualquier día del año, pero sí le pasó en esta semana. Sí, pero yo creo que eso es una en dos millones. Claro, sí, porque en realidad, o sea, según la investigación de estos doctores, sí puede ser posible, pero ellos no descartan de que en realidad sea algo que simplemente sea una leyenda. Y si lo dicen los científicos, la gente sabe. Exacto. La gente ha estudiado la vagina. Lo ha cambiado mucho aquí hoy. De verdad lo dicen los grandes. Tiene que ser terrible que tú te quedes pegado con una heba fea. Y en Semana Santa. Y para el hospital contigo ya. Papi, papi, papi. Vamos a quedarnos, papi. Y en Semana Santa, peor. Entonces, la moraleja de todo esto es que realmente no podemos tener relaciones. Yo no la hago casual. O sea, tú sí las vas a tener, ¿cierto? Sí, eso no. Lo que pasa es que hay gente, por ejemplo, que no tienen esa seguridad de conseguir algo. Y consigue algo en Semana Santa. Ajá. Por ejemplo, el señor aquí. Es verdad. Que no. Que de paracaídas. Que de cuando vean que le cae algo. Es como la gente que lamentablemente no tienen comida, son pobres. Y un Viernes Santo le llega un bucket de pollo. Verdad. O de carne. Verdad. Se lo van a comer y Dios por eso no te va a castigar. Tú tienes que comer. Si no se la come, la castigo Dios. Digo, eso me dijo mi mamá una vez. Si no se la come, ¿qué? Mi mamá me dijo una vez, mi hija. Digo yo, doño, y hoy vamos a comer carne. Digo, mi amor, tenemos una semana comiendo tayota, huevo y berenjena. Si Dios me dio carne hoy y yo no me la como, él me castiga. Vamos a comer nuestra carne. Sí, sí, sí. No, pero tiene su punto. Mi amor, a la persona es gente pobre que no puede comer carne todos los días. Si le llega carne ese día, ¿por qué? Porque otros no comen carne, por eso le llegó carne a ellos. Pero métela a la nevera y te la come el otro día. ¿Qué nevera? ¿En mi casa había nevera? Ahora, Bocachula, que es súper creyente. Tú eres súper creyente. Tú no vas a comer ni carne ni vas a tener relaciones el viernes, ¿cierto? No, bacalao nada más. Tú sabes cuánto van a usar esa excusa para no tener relaciones el viernes. ¿Verdad? Se pegan a eso, mano. No, 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 no. Otra cosa. No, yo hasta el domingo. Pero aquí dice. Hasta el domingo tú no puedes tener ni un besito. Nada. Tú tienes que saludarte. High five en la casa el otro día. Sí. Ni el sábado de gloria. Suena bien gloria de gloria, pero no puedes tampoco hacer eso. No, ni el domingo de resurrección. Tampoco. Viene como el miércoles, más o menos. Ay, no. Bueno, el domingo sí, el domingo sí. No pares de reír y sigue disfrutando del podcast de La Gozadera. Suscríbete ya y podrás escuchar todo el ritmo de nuestros episodios. En este momento chino, guacate, ¿qué cosa? La lengua del barrio, lo chismoso. ¿Qué pasa en tu building? ¿Qué hay? ¿Qué descubriste? O sea, que se activen los reporteros del Bronx, de toda esa área, para que llamen para que reporten. El Alto Manhattan, con esta hermosura que dice así. ¿Serio? 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 ¿Qué dice la lengua del barrio? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? No, mire, tú un chime viejo, pero está bueno, está bueno. ¿Sabes? ¿Ustedes recuerdan que en República Dominicana, cuando estaban pegados los talentos, les regalaban canata navideña en diciembre? Ajá. Yo me estaba comiendo una muchachona que se estaba tirando a un tipo que estaba pegado en ese tiempo. Usaba a él la media por las rodillas, usaba corbata con polochéga, a ese tipo le regalaron una canata y se la llevó a ella. Ella, para enfriar, me dio el litro que estaba ahí. Él llegó buscando al otro día. Yo creo que todavía está buscando el póster. Creo, creo. Sácalo del aire. Estuvo bueno, estuvo bueno. Entretiene, entretiene el chisme. Está mintiendo. Vamos, vamos. What's up? Hola. La lengua del barrio. La lengua del barrio. Cuenta lo que pasa en el vecindario. La lengua del barrio. ¿Saben quién se ayuda? Cuenta lo que... Mira. Cuenta lo que pasa en el vecindario. La lengua del barrio. Hay un vecino vendiendo hierba. 1-800-963-0963. 1-800-963-0963. Llama para acá y tíralo a la medio. Un chismecito que sepas tú de tu barrio. Sabemos que no eres chismoso para nada, chino. No, yo lo voy a decir porque no... Casi no son hispanos en mi barrio. Sí, sí, sí. Pero en mi barrio, precisamente ahora cuando comienza el verano, hay una casa que está como vacía, desalojada, pero tiene piscina. Ya. Entonces, yo no sé por qué es que los vecinos del frente usan esa piscina. ¡No! Los hijos se van para allá, para la piscina. O sea, yo me he dado cuenta que se metían en la tarde o los fines de semana en la piscina. Yo, pero aquí no me viene gente. Estos vecinos nada más están en los fines de semana. Pero cuando doy la vuelta por el frente, dice onceo. ¡Oh! Entonces los vecinos del frente se brincan y se están metiendo en la piscina de la casa que están metiendo. Con esa piscina sucia, sí. ¡Qué asco! No, yo la limpio, que tú ya la tenías acondicionadita. Bueno, sí, 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 va a estar a la venta. Ahora en verano ellos van a prender su piscina, porque son los dueños de... Pero eso debe ser ex aire, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Dónde vives? Aquí está el dominicano. Dominicano, buenos días. ¿Dominicano? ¿Qué es lo que dice en esa viagra de la mañana? ¿Qué dice la lengua del barrio? Oye, brother, la hermana mía, eso sí tiene una lengua, brother, que cuando la entierren es aparte. Ajá. ¿Qué pago? ¿Qué pago? ¿Qué pago? Tienes mujeres por todos lados. Pero con hermanas como esa, ¿y quién quiere, Nemir? Oye, pobre dominicano. Ay, ay, de que los hay los hayas. Continúa la diversión del podcast de La Gozadera. Gozadera total. Para reír a carcajadas. Cuéntese chisme, que los chismes son buenos. Exacto. Dan energía para el día de hoy. Ay, sí, verdad. ¡Dina! ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, mami. ¿Qué dice la lengua del barrio? La lengua del barrio dice que yo tenía una compañera de trabajo. Ajá. O sea, que era muy católica yendo a la iglesia todos los días, ¿verdad? Entonces, es que le tenía odio a otra muchachita. Y cuando la muchachita dejaba la botella de agua encima del escritorio, se lo cambiaba por agua de toile. ¡Diablo! Te lo juro por Dios. Y la tipa se estaba enferma del estómago, pero ven acá. Y entonces la estaba bendiciendo con agua de toile. ¡No, de la... ¡Ay, no, ay, no! ¡Qué asquerosidad! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Y nada? ¿Hello? ¿Sigues trabajando ahí primero? No, no, muchachos. Me hace como siete años. ¡Ah, mejor! Yo no he sido todo eso. Yo no dejaba ni el plato de comida en el escritorio. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la muchacha? Anónima. ¿Hello? Sí. Sí, sí. ¡Ellos, ya, ya, ya! ¡Déjalo así! ¿Qué es, Ostina? Ese chisme está bueno. ¡Buenísimo! ¡Ya, pero eso es asqueroso! ¿Y cómo se enteraron? ¿Cómo se enteraron? ¿Es porque ella se enfermó del estómago? Dijo, digo, la señora. ¡Claro! Digo, el agua del toile del tanque es... ¡No! ¡No, no, no! ¡Fresca! ¡Fresca! ¡Fría! ¡No, Chino! ¡Has probado! ¡Es fresca! ¡Sí, pero de tanque, pero de ahí! ¡No! ¿Tú sabes cuántas bacterias tiene ese tanque? Sí. No, 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 pero fresquito. Que se pone hasta como marrón. No hay ni que echarle hielo. ¡Qué desagradable! No, y uno le echa colores para que cuando... Sí, el azulito, que es una pastilla. Tú ves, eso sabe malo. ¡Es culey, culey, culey! ¡Tengo ya el culey! ¡Ay, qué algo! ¡Que venía rojo y azul! ¡Ay, qué algo! El chisme de tu barrio, Taher, que el barrio tuyo es muy... Es bien tranquilo, mano. El chisme de mi barrio es que si eran temprano los sitios, los viernes, en las tardes, el sábado todo está cerrado, y a veces se me ha olvidado y voy a... Ah, quiero comer, por ejemplo, comida china, ¿no? Y cuando voy, está cerrado. Sí, si eran temprano un barrio callado, callado, callado. O sea, no hay diversión por ahí. Ahora que yo no vivo ahí, yo vivíamos en el mismo barrio, en el mismo bloque. Sí, sí, sí. Al lado de mi casa había uno ecuatoriano. Creo que tienen que estar oyendo, se van a enterar ahora. ¡Ay! Pero una vez yo ordené una comida, Uber Eats, y se confundieron y la dejaron al lado. Yo llamo y eso, y me dicen, no, la dejamos, y mandan la foto y no, pero esta es la puerta de al lado. Sí. Cuando yo llego, averigo, no se supo nada de la comida. Se perdió la comida. ¿Te la llevaron? Se perdió. Yo no sé si fueron ellos, pero un día yo venía entrando tarde de la noche y había una funda grande. ¡No! Frente a la puerta de los vecinos. ¿Y qué pasó? Yo tenía hambre. ¡Ah, ¿qué pasó? ¡La venganza! Sí, vecinos, la comida que ustedes ordenaron que nunca llegó, yo me la comí. ¡Ay, no! ¿Y te gustó lo que estaba ahí? Lo que ellos ordenaron. De la parada de Alita, parada de Alita. ¡Ah! Oye, el problema es que ellos sí saben dónde trabajas. Sí, sí. All right, tengo por aquí al Dominic. Dominic. Dominic, Dominic. A la abuelita mía. Ese dinerito que se le perdía en los bolsillos de la cartera. Ajá. Eras tú. Mami, era yo que se lo corría, mami. ¡Ay, no! Yo no sé, para que tú tengas una idea. ¡Domin! ¡Cabrón! ¡Ay! Están saliendo de las cuevas, muchachas. Aprovecha que Semana Santa. ¡Arrepiéntete! ¿Cuánto más o menos le tumbaste? ¿Cuánto? Un número así, más o menos. Bueno, yo le tumbaba poquito, pero siempre lo hacía constantemente. ¿De a 20? Más o menos así, de 20, 25, 30. Pero eso lo hacía un día y otro día, otro día y otro día. Y así mismo. Señores, en un mes son fácilmente 500 pesos le estabas tomando a la vieja. El problema es que tú empiezas así de chispito. Y de momento sigue y sigue y se acelera, se acelera. Hasta que cuando te vienes a verle, debes mil dólares a la abuela. Y como uno no lo agarran, uno sigue ahí. Verdad. Claro, como los viejos siempre sacan dinero de donde sea. Sí, sí. Los viejos siempre están clavaditos. Siempre están clavaditos. ¿Clavaditos? En la teta. ¡Eh! Gracias por escuchar el podcast de La Gozadera. Para ser el primero en escuchar los nuevos episodios, recuerda suscribirte a nuestra aplicación Euphoria y seguirnos en todas nuestras plataformas digitales y redes sociales. Encuéntanos ahora mismo como La Gozadera NY. Corre la voz con tus amigos y diles que el podcast de La Gozadera tiene los temas más spicy y divertidos. Divertidos. Corre la voz con todo el mundo. El podcast de La Gozadera está en el aire. ¡Hawaya! ¡Hawaya! Bye, bye. Bye.